Gato Pérez ¿Qué más puede suceder? Renovar las ilusiones Para no desfallecer La familia del payaso Ya ha vuelto a aumentar Con una fulambulista Hija de la tempestad Y hasta el perro pulmolista Ya sonido de ladrar Por compartir caravana Con un plato de astrata Oh libertad Divina libertad Quiero salir Y no me habré la fuerza Oh libertad Divina libertad Quiero salir Y no me habré la fuerza Cuando tú te vas Cuando tú te vas Te lleva mi sangre Corriendo detrás Cuando tú te vas Cuando tú te vas Te lleva mi sangre Corriendo detrás Tu libertad Divina libertad Quiero salir Y no me habré la fuerza Cali Corruba Falcada Eh ¡Abaja mi muchachos! ¡Aaaaaaah! ¡Ey! ¡Gol! ¡Ey! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! En este burlo ambulante de todo puede ocurrir Han crecido los enanos y se han pinchado el faquín Que no van a pasar ahora, que más puede ya ocurrir En este circo caliente que nos toca compartir Que no pasa la mañana, que más puede suceder Renovar las ilusiones, para no desvanecer Oh libertad, divina libertad, quiero salir No me habré la puerta Oh libertad, divina libertad, quiero salir No me habré la puerta Cuando tú te vas, cuando tú te vas Te llevas mi sangre, corriendo de atrás Cuando tú te vas, cuando tú te vas Te llevas mi sangre, corriendo de atrás Oh libertad, divina libertad, quiero salir No me habré la puerta La puerta, la puerta Gracias por ver el video.